De manera oficial se hizo la entrega del desayunador en el Jardín de Niños Cuauqui, en la comunidad de Santana Tlachahualpa. Al respecto, la presidenta honoraria del Sistema DIP de Mascalapa, Cristian Germán, comentó. Demasiado por la construcción de este desayunador. Muchísimas gracias por siempre todo ayudarnos, todo tu amor, al igual que a la Tlachahualpa. Muchísimas gracias. Comentarles que con mucha alegría que con este suman ya 11 desayunadores escolares en funcionamiento dentro de los municipios, de los cuales este es el segundo que ponemos en funcionamiento a nivel preescolar. Y también es un gusto para mí anunciarles que en próximos días estaremos inaugurando, inaugurando, abarcando un desayunador más en la comunidad de San Cristóbal. Por su parte, el presidente municipal, Héctor Quesada, externó. Hoy vemos culminada una hora más de esta administración y que nos sellamos precisamente con la inauguración de este desayunador. Si bien sabíamos, el desayunador se hizo con recursos desde el 2016. Tenemos que hacer todo el tránsito a través de mí, a través de las supervisoras, de estos desayunadores, para que hoy se ha culminado. Y bueno, hoy es una realidad. Y que finalmente lo que hacemos es precisamente para que vayamos formando los cimientos de la sociedad que hoy necesitamos cambiar. A todos los papás pedirles que hoy aquí los maestros son los que ofrecen el conocimiento, los que son la guía. Pero sin lugar a duda, en la casa es donde nos forman los principios y valores que van a ir seguiendo a ese hombre, a esa mujer, a ese niño, a esa niña, que irán cambiando lo que quieran hacer en la vida. Para la realización de este desayunador se realizó la gestión y se equipó con mobiliario que beneficiará a las niñas y niños del Jardín de Niños Boatly. De igual manera, felicitamos a las madres voluntarias que contribuyen en este desayunador comunitario. Estas son acciones que marcan la diferencia.